Música No puedo creer un amigo Que aquel que da lo que tiene Que siempre te da conmigo En su carneta y su muerte Los cuatro me jodan vivo Ya que el que da lo que tiene Y en pecaria La forma de un arbol Venga y ya lo rea Caminando de pie La forma de un arbol 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 Las simples das ¡Gracias! Las cosas son como son Y no como tú quisieras Ni como quisieras Que vayas de mi lado, corazón Que en el alma solo tengo soledad Nuestro amor se quedó triste Desde el día que te fuiste Ya no puedo vivir Y le diste luz a ti Y apagándola después Y hay que mirar tan dura Y pintamos lo mismo ¡Gracias!